Hola chiquita, ¿cómo estás bebesita? Hola chicos, chicas, hola Guti, ¿cómo están todos? Pues bien, ¿cómo están todos? Pues nosotros que venimos aquí a pasear por la ciudad y dijimos, vamos a agarrar el metro. Y luego ya venía el metro bien lleno y todo. Y que de repente queremos salir y que nos dice el policía, no pueden salir. ¿Pero qué está diciendo Guti? Mira. Dice, yo, tú no pasarás. No, dice, lo siento mucho, no los puedo dejar salir porque la infección se va a... ¿Cómo? Ah, que no puede dejar que la infección se propague. ¿El COVID? ¿El COVID? Ah, chiquita, es que mira allá afuera, ¿cómo está? Mira, ¿sí ves? Está todo rojo. Ay, Guti, ¿no será que también sean zombies? A mí se me hace que sí. Ay, sí, Guti, mira lo que dice. Ay, sí, dice que nos encerraron en Subway para detener la infección zombie que se está expandiendo. Tenemos que encontrar otro camino de salida. No puede ser. Vámonos, Guti. Ay, ¿qué se escuchó? ¿Qué fue? Está disparando a los zombies, Guti. Ay, no. Policía, mejor. Ay, policía, corra, corra por su vida. Usted es un héroe. Ay, los zombies nos están gruñendo. Así como gruñe mi panza ahorita. Y dice, necesitamos ticket para pasar, Guti. Y dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Dice, están llegando. Vete a través de la ventilación. Ten cuidado cuando vayas por ahí. Ah, la ventilación. Por aquí, por aquí, por aquí. Ay, chiquita. Estos policías están protegiéndolos. ¿Dónde están? Sí, ah. ¡Ay, zombie! Ándale, ándale, chachito. Me asustó, Guti. Estaba ahí esa cabeza asomada ahí. Ándale. Ay, chiquita, yo te protejo. No te preocupes. Cachito. Aguas, aguas, aguas. Oye, 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 oye. Zombies, zombies, zombies. Más disparos, Guti, más disparos. Sí, 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 más disparos. ¿Y aquí qué? Allá abajo, Guti. Uy, chiquita. Son zombies. ¡Ay, Guti, no me empujes! Ay. Están vivos, Guti. Ah, porque matan al que caiga. Mira, mira, mira. Están persiguiendo. Ay, sí. Le está quitando la vida. Sí, pero ahí no fue. Mira, mira, mira. Ah. Ahí lo mató. No caigas, chiquita, no caigas. No. Vamos aquí. Ay, no. Mira, Guti, allá abajo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí tenemos que bajar. Sí. Ay, no, yo no quiero zombies. Ah, mira, se los están comiendo. Bueno, Guti, entonces. Ay, chiquita, ¿qué te pacho? ¿Qué te pacho? Entonces, Guti, los zombies ya se están comiendo a los humanoides. Sí, a los que nos quedamos encerrados, chiquita. No, tenemos que salir. Y luego estamos pisando cabezas de los pobrecitos que mataron. Ay, Guti. Oye. Ay, ¿qué te pacho? No paso. Dale a ti, ¿no, Guti? Ay, chiquitilina. Ay, ¿pero qué me está matando? No sé. Estás pisando lo verde, se me hace. Oye, mira, toda la apocalipsis. Los zombies matando a la gente. Nosotros caminando sobre esos cuerpos. Y la pintura esa con la cara sonriendo. La vida es feliz, Guti, con todo y un apocalipsis zombie. Ah. Ah, ahí está. Mientras estemos vivos. Eso es por aquí. Por aquí, por aquí, para adentro del sub. Por el metro. Sí, sí, por el metro. Uy, maletines, maletines. Para los piper. Ay, no. 20, 20. Ay. ¿Qué fue? Es que no vi bien las maletas. Sí pasa, sí, sí. Sí pasa, la bebé. Sí puede, chiquita. Tú puedes, chiquita. Es que topo con el techo. Topo con el techo. Cuando brinco, topo con el techo y no caigo. Bueno, acércatelo. Más que pose. Ahí está. Ay, ay, ay. Déjame quito, déjame quito. Ay, no, me déjate. Vamos, chiquita. Tú puedes, tú puedes. Es que, es que topaba con el techo. Ay, sí, 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 sí. Es que, es que esos chonguitos que traes están muy, muy grandes. Están muy bonitos, pero están muy estorvos. Estorban. Sí, estorban. Ay, que este es un brazo, un zombi gigante. Vámonos por las escaleras de emergencia. ¿Está por aquí? Sí, por ahí, por ahí. Ah, ok. Ah, oh. Ah, oh. Ah, sí, Guti. Ten cuidado, chiquita, que hay más, este, baba de, de, de zombi. Ay, ¿qué es esto? Bueno, aquí te espero sentado. Ah, hay que volver a meternos en el metro, se me hace, ¿no? Poco. Yo creo. Ay, no, no puedes tocar. Entonces, ¿por dónde era? Ay, chis. ¿Por dónde? Brincar. Ah, hay que brincar. Hay que brincar aquí. Ah, ¿no? Ah, sí. What? Ay, pues no sé, Guti, a ver si no nos bugeamos. Ah, sí, es por aquí. Un poco. Ya estamos en el metro, Guti. Ay, sí. Oh, ¿y el metro está funcionando? Ah, me empujaste. ¿Te empujé? Sí, me empujaste. Ay, perdón, Guti. A ver, deja, voy para allá. Uh, uh. Oye, mira. Ay, Guti. ¿Qué está pasando aquí? No, ahorita que veas acá. Es un apocalipsis, tengo miedo. A ver, ¿qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué? Oh. Oh. El, 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 el chofer lo están comiendo. Eh. Les arrancaron la cabeza. ¿Qué? Sí. Uh. Ay, chiquita. ¿Pero qué es esto? ¿El tren se está cayendo o qué? Sí, Guti. Uh. 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 Hay que salir por donde, por acá. Eh, no sé. ¿Sí? Ah, sí. Oh. Qué loco. ¿Qué es esto? El zombi. Oh. No. Vista previa. Vista previa. Arriba del ojo. Pero no te acerques mucho porque. Uh. Acá te la has y este ojo. Aquí, Guti, mira. Aquí. Ahí está. Bueno, ya. Vente, vamos. ¿Y este? ¿Qué? Nos va a comer, Guti. No, pero ¿cómo vamos a tener que tocar esa baba? Oye, pero esa lengua, ¿es una lengua? ¿Es lengua o es la vómito? Uh. Eh, chiquita. Estoy detrás. Estoy detrás del zombi. Lo traspasé. Sí, estoy detrás del zombi. Pero mátate o qué vas a hacer. No, no sé cómo le hago. Dejá, déjate salir de aquí. Ah, sí, sí puedo salir. Ah, ya. Ahora ya voy para allá adentro. Uh. Eh. Ah, ya. Lo había traspasado, chiquita. Estaba en la espalda. ¿A poco? Sí. ¡Eh! Ah, ¿qué fue? ¿Por qué me mató? No sé. Sí, era ahí, ¿no? Sí, pero... Ah, era por el bordecito. Pero luego tenemos que bajar a fuerza. Ah. Y luego aquí. Ay. No sé si lo de arriba nos mate. No, no sé. Ay. Ay, estos... ¡Ah! ¿Y estos ya están más gigantes o qué? Ya están más grandes. Ya sé, Guti, qué onda. Ay, en la mano. Ay, chiquitilina. Ahí está. Vamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡El esqueleto! ¡Oh! Costillas. Las costillitas. Bueno, pero ¿cuáles son las costillas? ¿Estas o las otras? ¡Ah! Ya no sé, Guti. A ver, entonces ¿por dónde? Ah, por ahí, ¿por dónde vas tú? Sí, sí, sí. Sí, no hay que subir. Es por acá. Es que como que... Como que no sabes por dónde. Sí, no. Y como que este... Zombie está bien deforme. ¿Le salieron brazos de las costillas o qué? Oh, oh. Y aquí pasa, a ver, ¿cuál? ¡Ay! ¿Por qué me empujaste? ¿Te empujé? Sí, me estuviste jalando, me llevaste contigo. Bueno, derecha no es. Derecha no es. La izquierda. La izquierda... La derecha. Izquierda, derecha. Y el centro no es. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Y debe ser izquierda, a ver. Y el centro no es. Sí. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, izquierda. Ah. Ah, faltaba otro. Sí. Derecha. No, ese no, porque es el que yo me... Me... Ah, es... Ah, es el izquierda. Izquierda. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda, Guti. Ok, izquierda. Derecha. Izquierda, izquierda. Pégale ya. Pégale ya. Tiki, 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 tiki. Todos queremos pastel. Tiki, tiki, tiki. Andale, andale, andale. ¡Ah! ¿Qué fue? ¡Ay! Pégalele, piñetín. ¿Y aquí por dónde para esto? Andale, andale, andale. Estos lugares extraños. A ver, a ver, vamos a ver. ¡Wow! Eh, no puedo subir. ¿Cómo subiste aquí? Pues así, y sácale la vueltecita. Ay, todavía seguimos en el subway, Guti. ¿A poco? ¿Todavía estamos ahí? Todavía sí. Tantas vuelteretas y todavía no salimos. Oye, ¿y luego todo esto qué? Entonces. Nos comió un zombie, estamos en el metro, ataque zombie y seguimos en el metro. Oye, nos hicimos chiquitos, nos hicimos grandotes. Hombre, sí, Guti. Dame la mano. Eres marrano. Dame la otra. Vamos, Guti. A ver, a montón de... Ok. Ok. Que no toquemos lo verde. No, ¿a poco, Guti? Oye, parece que ya vamos a salir, ¿no? Mira, esas son las escaleras hacia afuera. Pero si no, lo estoy tocando, Guti. Arbitro, arbitro, arbitro. Repetición, repetición. No, lo estoy tocando. No, lo estoy tocando. Bien, chiquita, vente. Venga, chica, venga, chica. Parece que vamos a salir, ¿no? Creo que le exageran, Guti, con los... Se me parece que sí. Bueno, ¿pero qué quieres? Son zombies con puras babas por todos los que... Bueno, ya salimos a la calle. Ah, que tomemos el carro. Ay, Guti, pero a ver si lo puedes manejar. Ay, pues, a ver. Eh, no, hombre. No, no voy a poder. Dale. Aquí voy a hacer una prueba. Voy a bajar con este. Y voy a ver si me puedo... A ver, no, mejor me voy aquí. Despacito, despacito. Despacito. Espérate, 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 chiquita. No, y todavía falta otra. No, mi chiquita, está bien difícil. ¿Otra qué? Otro camino, pero ahora son con brazos gigantes de zombie. ¿Y con el carro? Sí, con el carro. Son tres diferentes obstáculos. Espérate. Ah, ya llegué, ya llegué, ya llegué. Ya lo acabé. Si lo haces, acabas. Ya puedes respawnear. Ya llegué. Ya estoy aquí en el final, chiquita. Ah, estoy en el final. Aquí te espero, bebé. Ahí viene esa mancha. Sí. ¿Eh? Y con estilo. Ay, chiquita, lo malo. Es que yo estaba allá cuando tú venías. Y no hablé nada en ese rato. Bueno. No importa. Sí, chiquita, lo logramos. Sí, claro que sí. Sí que sí, chiquita, Elena. El final estuvo medio complicado, ¿eh? No, está fácil. No me has intentado entenderle. Ay, pues sí. Mira, Guti, esta es mi casa. A ver. Ah, tu casa es la rosita. Pero no puedes entrar en tu casa. No, no puedo entrar. A tu propia casa no puedes entrar. No, Guti. Bueno, Guti, me gustó. Sí, a mí también me gustó. Estaba diferente que otros parcos. Así que, pues, espero que les haya gustado. Estuvo muy padre la parte esa del auto. Ahí viene alguien con el carro. Nos va a atropellar. Nos vemos, chicos. Hasta pronto. Adiós. Los esperamos. Denle like, suscríbanse y comenten. Bye, bye. Chau.